¿Qué pasa si eliminamos a todos los líderes de los clubes de Yandere Simulator? ¿Messi? ¿Qué miras, bobo? No, nada pasa, bobo. Lo averiguaremos hoy. Ay, Dios, qué feo ir a la escuela. Lo detesto, maldita sea. Ay, qué buen culo. Oigan, gente, ¿había visto que tenía una nueva intro al Yandere? Parece ser. Y creo que es esta. Una deuda con la sociedad más tarde. Esto nunca lo había visto. Tiene mucha hambre. Ok, vale. Voy entrando a hacer algo random y me encuentro con algo nuevo. Muy bueno, muy bien. Mira esas patas, mira esas patas en HD. Soy un degenerado. He estado esperando toda mi vida esto. Con el culo en esta ventana. Oh, my God. Ahora creo que la intro es como más larga, ¿no? O sea, yo creo porque ya llevo aquí como cinco minutos. Oh, oh, imágenes, imágenes, gente. Que nunca las había visto. No. Oh, oh, espera. Esto, esto, esto es muy gratificante, ¿vale? No haber visto esto nunca. ¿Pero qué es esto? Es una cinemática nueva completa. Yo venía con otra intención hoy. Vale, dice que el líder del club de drama no está ahí ahorita y que sí puede hacer algo por ella. Dice que quiere que actúe de asesino serial. Bueno, ¿qué te digo? Ya somos, ¿no? ¿Te gustaría participar en el tutorial en el cual te enseña las mecánicas del juego? Bueno, llevo jugando esto como 10 años, pero está bien. Supongo que sí. Ok, te ayudaré. ¡No me toques, sirna! Ahora somos amigas. Amigas por siempre, bebé. Muy curioso. Estoy jugando otra cosa ahorita. Vale, Weapons. Es todo un tutorial, ¿eh? Es todo un tutorial esto. Weapon Attacks y Sanity. Dios, ¿pero yo para qué quiero saber esto? Bueno, no importa. Supongo que ya lo acepté. Vamos a hacerlo. Vale, esto básicamente es como... El tutorial está basado en que estamos en el club de drama ayudando e interpretamos a un asesino. Por lo tanto, tenemos un cuchillo y nadie se altera. ¿Ok? ¡Bum, baby! Eso era todo, ¿no? ¡Bum, baby! Dios, esto debí censurarlo, pero bueno. ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! 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 Ok, ahora que ya está calmada, dice que ya podemos continuar con la siguiente fase. Ok, miren. Son como 25 tutoriales, ¿ok? ¡Oh, no! Creo que la maté. ¡Oh, no! Amigos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¡Wow! He pasado un tutorial muy complicado en este momento, pero ¿saben qué? Me vale. Vamos a eliminar hoy, muchachos, a todos los líderes de clubes de la escuela. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo. ¡Ah! ¡Nuevo día, mi querido instituto! Ok, muchachos. Vamos a ver. Parece que hoy... No sé. A ver, he bajado la última versión del Yandere, pero la verdad es que no me fijé si metieron cosas nuevas, además de lo que vimos ahorita. Pero ¿qué importa? Vamos a ver. No sé por dónde empezar. Realmente no sé ni cuántos líderes de clubes hay en este momento, pero sé que son varios, ¿eh? Son bastantes. Son bastantitos. Este bro debería ser fácil, ¿no? Este bro debería ser fácil. Si le hacemos un favor... Espérame. ¿Qué? Espérame. ¿Qué cosa quería? ¿No es hacer la tarea? Oh, no. Espérame. Creo que me metí en algo que no debía. No. ¿Qué diablos? Vale. Gemataku no entiende por qué las mujeres lo ignoran. Oh, no. Ah, mamoncita, mi hija. Pregúntale a Musumi y a sus amigas por qué no le cae bien el Gemma. Bro, esto va a salir... Esto va a ser terrible, ¿eh? Creo que esta es la peor tarea que voy a hacer, pero bueno, lo voy a hacer de todos modos. ¿Desde cuándo está esto? ¿Te puedo preguntar algo? Ay, Dios, te huelen las patas. Está bien. Te voy un rato, ¿eh? Oye, bro, ¿te puedo preguntar algo? A ver, tengo el TAS, ¿no? No, no, no. No, espérame. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo le pregunto? Ah, aquí está. Quiero preguntarte algo. Y se ríe. Sí, sí, lo he visto antes. El chico con, como, súper messy hair, ¿verdad? Es ridículo. Parece que nunca se usó un pein en su vida. Dice que parece que jamás usó un pein en su vida. ¿Cómo te atreves? Yo tampoco lo uso. Espérame. Esto es curioso porque nunca lo he hecho, ¿vale? Curioso, curioso. ¿Tú qué piensas, amiga? Dime, dime la verdad, please. ¿Le huele feo? Ok, dice que es estúpido, básicamente. Eso escuché yo, ¿eh? Eso escuché yo. Dijo que era estúpido. Ok. Oye, amiga, ¿qué piensas del amigo del club de juegos? Dime la verdad, please. ¿Hablas del tipo que no sabe cómo pararse derecho? Dice que parece un cavernícola. No, amigo. ¿Que no ves que usa lentes? ¿Gamer? Estúpida. No le sabe al gaming. Vean, ese bro sí tiene, pero este no tiene. O sea, no es de todos. Yo no sabía eso. Vamos a ver. ¿Hier? ¿Postor? Oh, my God. Sí, no, bro. No sé por qué dicen eso. Huele ese culo, pero eres un dios griego. Dice que mañana va a ser un nuevo hombre. Oh, my God. Si es que tienes un mañana. Espérame, ¿se va del club? ¿Se va del club porque sí o qué? ¿Qué está pasando? Y esto es real, gente. Esto es real. Se fue a bañar el bro. Oh, my God. Esto es lo que causé yo. Wow. Oigan, tengo ganas de eliminar con la cosa esta de gasolina. ¿Vale? No sé dónde ni cómo, pero quiero ocupar esto hoy. Me acuerdo que ocupaba hilo y cinta, ¿no? Una cosa así. Una cosa así era. La cinta estaba en una caja, ¿no? Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Soy un genio. Ya sabía yo, ¿eh? Oye, bro, ¿no te sobre un poco de hilo? No me importa que no te sobre, baby. Me lo voy a llevar. Vale, digamos que uno de ellos... No sé si el bro con el que estaba hablando va a morir en un curioso accidente. Ah, no. Está aquí. Sí se bañó. Ok. Bro, bro, bro. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No te preocupes. Bro, está jugando... Está jugando Call of Duty. ¿Qué juegas, hermano? Tú dime. No está jugando ni verga, ¿eh? Está haciéndole estúpido. Agarró una postura completamente diferente. Ok. Vamos a ocupar gasolina. Oh, Dios. Espérame. Espérame que hay que ratear la llave, ¿no? Let's go, baby. Tenemos un poquito de gasolina para esos cuerpos. Perfecto, gente. Lo tenemos, lo tenemos. A ver si funciona como yo estoy pensando, ¿eh? O sea, puede que no. Puede que sea una mierda esto y no funcione. ¿No les huele raro esto? Huele a victoria, muchachos. Huele a victoria. Ok. ¿Será que se entera si meto esto aquí? Come on, baby. Espérate, espérate, espérate. Add liquid. Listo. Vale. Lo tengo. ¿Puedo crear una trampa o puedo tomarlo? Vale, lo voy a tomar. Espérame. Espérame. Retrasado. Espero que no vaya a salir por la otra puerta. Si sale por la otra puerta, esto va a valer madres, ¿eh? Vale. Ponemos esto aquí. Vale. Es una trampa perfecta. Es una trampa perfecta. Más perfecta imposible, de hecho. Voy por una candela, muchachos. Es lo único que me hace falta. Que no voy a activar nada, gente. Oigan, lo siento. Me voy a llevar una candela. Sorry. Perdón si les interrumpí el rito. Espérate. Es una candela ridícula. Shoot. Vale. Me voy a quedar aquí. Ya está. Me quedo aquí y vemos si funciona. Si no pasa por aquí, neta, esto... Fail. Fail absoluto. ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Espérame. ¿Cortó el hilo, no? Me quitaron el hilo. Me quitó el hilo la desgraciada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No funcionaba esto. No funcionaba. Sí. Ya no funciona. Ya no funciona. Ok. Vale. ¿Saben qué? Vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a hacer diferente. Ocupo una palanca. Ok. F. Boom. Boom. Suelta palanca. Perfecto. Bro, ¿puedes seguirme? Por favor. Por favor. Por favor. Solo te voy a pedir unos panqueques más tarde. Ok. ¿Puedes venir a mi casa y cocinarme un poco? Podemos. Ya sabes. Huele a sexo. Esta no la va a ver venir, eh. Esta no la va a ver venir, gente. Él estaba tranquilo comiéndose su salchicha. Y de repente va a caer en un pozo. Ok. Muy curioso todo. Chequense esto. Chequense esto. Chequense esto. Enamor. ¡Oh, shit! Sin cuello, papi. Sin cuello. Pero espero mis panqueques más tarde. Adiós, bebé. Un líder menos. Ya nadie va a cocinar en la escuela ahora, parece. Ok. Eso fue bastante rápido, ¿eh? Tú, 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 tú. Cortes comerciales. Eso fue bastante rápido. El otro ya fueran dos. En este momento ya llevaría dos, pero alguien decidió irrumpir mi plan pasado. Eh, fue a tiempo, ¿eh? Casi me descubre una. Falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Podría llevarme ahorita a la ni... Ah, no. No está aquí, ¿no? ¿Dónde está la que toca? ¿Dónde está la que toca? ¿Dónde está la que toca? Está practicando, déjala. Oigan, ¿qué está pasando? ¿Con qué así están ahora? Esto no lo había visto. Esto no lo había visto para nada. Se enamoraron de él ahora. Hermano, Big Dick, ¿eh? Poder de Big Dick. Big Dick Gamer RGB. Como que se esconden y luego voltean, ¿no? Ah, sí. Las tengo, ¿eh? Las tengo. Funadas luego en Twitter. ¡Me maté yo! Chéquense esto. Esto es la mejor idea que he tenido en mucho tiempo, ¿eh? Vale, como que sí funciona, pero está medio bugueado. Vale, pero lo voy a intentar. ¡Oh, shit! ¡Se funciona! ¡Se funciona! ¡Dios! Es la manera de eliminar más estúpida que he visto. Dios, quedó tostadito el pro. Oigan, y si intento hacer una eliminación... Bueno, voy a intentar algo. Voy a intentar llenar un lugar de agua. Y voy a intentar llevar a todos al mismo lugar. Vamos a ver si funciona esto. Debería de fusionar, ¿eh? Soy un genio. Eliminar a todos los líderes de clúes de una sola vez. Vamos a ver si es posible. ¿Qué tal si tiro el agua por aquí? Lleno. Tiro. Vale, voy a hacer un charco inmenso, ¿eh? Una deuda con la sociedad más tarde. Ok, teletransportar es así, ¿no? Pum, 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 pum. Vale, se puede, gente. Se puede, se puede. Se puede. Se puede, ¿eh? Se puede. Pero es que es casi, casi matarme yo también. Vale, ya sé más o menos cómo puedo hacerle, ¿eh? La idea es teletransportarlos a todos dentro de un baño para que funcione. Ok. Bro, es más. Hasta se quedó trabado adentro este bro. Ok. Funciona, gente. Funciona. Funciona, funciona. Ya tenemos a dos aquí adentro. Ok, 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 ok. Gente, esto puede funcionar. Esto puede funcionar. Esto es loquísimo. Gente, gente. Vale, vale. No puedo tirarla. No puedo tirarla. No puedo tirar la pila. Vale, esto es un fail. No puedo tirar la pila. Si me están viendo, no puedo tirar la pila. ¿Qué tal si la tiro? ¡Listo! ¡Oh, my God! Sobrevivieron dos. ¿Tres? ¿Cuántos sobrevivieron? Todos. Se hicieron a la orilla. Gente, es más. ¿Saben qué? Voy a hacer algo más. Voy a intentar dejar el agua hasta la salida. Voy a intentar dejar la batería aquí. Es más. A ver si así funciona esto. Y empezamos, muchachos. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Vale, vale, vale. Salimos todos, salimos todos, salimos todos. Pero antes. ¡Para! Para, para, para. Vale, batería. ¡Pum! ¡Fucking go! ¡Oh! ¡Oh! No puedo ir ahí porque me muero también yo. Vale, ya puedo. ¡Oh, shit! Quedó vivo. ¿Cómo que quedó vivo? No me lo puedo creer. Quedó vivo uno. No puede ser. Vale, me tengo que recuperar de esto, ¿eh? Me puse muy loca. Demasiado loca. Vale, con 85 estoy bastante bien. Gente, esto es absurdo. Quedó un men vivo. Pero esto salió demasiado bien. Quedó demasiado épico. Top 10 muertes en el baño. Yandere Simulator. Número uno. Vamos a ver qué pasa. A ver, la policía llega a la escuela. Después de que murieron todos los líderes, excepto uno de los clubes. La policía encuentra cuerpos con sangre. Muchas, eh, eh, eh. Mucha agua tirada. Mucha agua derramada. Vale, dice que, eh, este estudiante me acusó a mí. Pero nadie podía corroborar al estudiante este. Eh, no encontraron algo razonable o justificable para poder arrestarme también. Hoy te mueres. Hoy te mueres. No, la niña de las papas, gente. Esto es terrible. Dios mío, ahora nadie tiene club. Bueno, ¿saben qué? Ya está. Los otros se mueren luego. Y bueno, muchachos, yo dejo este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y bueno, muchachos, yo dejo este video hasta aquí.